El día de hoy terminó lo que es el segundo contingente, la verdad con más de 450 chicos donde se hicieron actividades recreativas, deportivas, predeportivas, donde tuvimos salida al Parque Nacional donde tuvimos clases de escalada, donde tuvimos clases de calla, la verdad que también un segundo contingente como el primero que nos acompañó el clima con mucha concurrencia y bueno, y otra vez más le pudimos dar una opción más a todos los vecinos y vecinas de Ushuaia con sus hijos, con sus hijas para disfrutar el verano acá. Esa, cerrar el segundo contingente ya también se ha por finalizado el ciclo de las colonias. ¿Cuántos niños y niñas estuvieron participando? Exactamente, termina lo que es el segundo contingente y ya a partir de la semana que viene empezamos con lo que son los talleres de verano, así que participaron más de 900 chicos, o sea casi mil porque hubo 500 y pico en el primer contingente y más de 450 en el segundo, así que sumamente contento con eso y bueno, y ahora esperando la semana que viene ya arrancar con lo que son los talleres de verano. ¿Los talleres de verano qué tiempo tendrán de duración? Los talleres de verano tienen tres meses de duración hasta el 10 de marzo, porque después de eso empezamos con otras escuelas anuales, así que bueno, hay más de 18 talleres a disposición, donde ya en estas semanas empezaron a inscribir los vecinos, así que bueno, esperando el cierre que era el día de hoy, ahí sabremos la cantidad de cupos que hay libre, si es que hay o la cantidad de personas que van a concurrir a los talleres. Para tener más información de las inscripciones y todas las actividades que se realizan desde el IMD, ¿cómo se realizan las inscripciones? ¿De manera virtual o presencial? De las dos opciones, como venimos trabajando, virtual y presencial, igualmente todo lo que es la información del instituto aparece en las redes sociales nuestras, en el Facebook, en el Instagram o en lo que es la página oficial, así que nada, que se acerquen ahí, que se acerquen primero acá al poli si tienen duda y si no también por las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.